Con una intensa semana en agenda del 17 al 20 de septiembre, importadores procedentes no sólo del país ruso, sino también de algunos mercados latinoamericanos, con sustancial interés de crecimiento a futuro como México, República Dominicana, Colombia y Perú, apreciaron de cerca los rasgos de la viticultura manchega y los vinos con denominación de origen La Mancha. Y en el caso concreto de mercados como Rusia, pues que pase de vinos de mesa, que históricamente España ha provisto a Rusia de muchos de sus vinos, pues que haya un nicho que se esté pasando al vino de calidad, vino con denominación de origen, como es el caso de la denominación de origen La Mancha, pues creemos que es muy positivo para nosotros. Una visita diseñada además en plena campaña de la vendimia que les permitió profundizar aún más en la importancia y consideración socioeconómica que posee el vino en La Mancha. El tamaño de las bodegas de algunos es enorme, yo nunca he visto bodegas así de grandes, pero son muy limpios el interior y los vinos son buenos, entonces eso yo lo veo como cosa buena. El programa del evento ha completado el showroom de las degustaciones con las 27 bodegas manchegas participantes junto a las visitas expresas en bodegas concretas de mayor potencial enoturístico. Además con las visitas a monumentos de reconocido valor patrimonial como son los molinos de viento de Campo de Criptana, el Toboso, la Cueva de Medrano en Argamasilla de Alba, los castillos de Pilas Bonas en Manzanares y Belmonte o el Parque Arqueológico de la Villa Romana de Segóbriga. Los visitantes de la misión inversa pudieron también apreciar las raíces históricas y culturales del vino en La Mancha. Le agradezco al Consejo Regulador la oportunidad de visitar esta región y la verdad es que nunca he estado en España, pero nunca he estado en esta parte. Conocemos el nombre del Don Quijote, los molinos y nos ha encantado el programa cultural y nos gustaría, por supuesto, volver a este bonito lugar. Con esta acción promocional, el Consejo Regulador pretende reforzar la imagen de los vinos de Ola Mancha en otros mercados de sustancial interés fuera de las fronteras de la Unión Europea. Por ejemplo, Rusia, donde ya el pasado 2017, con casi tres millones de botellas importadas, fue el tercer país importador de vinos manchegos. Se añade también el interés por el mercado en el continente americano con el potencial crecimiento en mercados emergentes como el continente americano.